Cuando se habla de animación en internet, y más en específico la animación hecha por la parte latina, siempre tendemos a mencionar solo algunos cuantos exponentes, siendo Negas y Darkar los más grandes ejemplos referentes en cuanto a animación independiente. Es cierto que todos llegamos a ver y encariñarnos con alguna otra animación contemporánea que se hizo popular junto con estos ejemplos, y que de hecho sigue siendo recordada por muchos como una de esas joyas de viejas épocas. Sin embargo existe una animación que estamos seguros que fue crucial para el desarrollo de toda esta historia, y que muchas veces no se le da el crédito o tan siquiera se le es recordada debidamente como el resto de las webseries. Hablamos de Killer Pollo, una de las primeras series animadas latinas independientes en internet. Hablamos de que esta serie fue popular mucho antes de la llegada de YouTube, y llegó a ser uno de los hitos que marcaron tanto a la cultura mexicana, tanto fuera como dentro de internet. El día de hoy vamos a hablar de la historia de Killer Pollo, de cómo pasó de ser la serie web más popular de su tiempo, a este estatus en el olvido, y qué ha sido de este peculiar personaje. Para iniciar la historia de Killer Pollo, tenemos que comprender un poco del contexto en que se desarrolló la serie, pues son un montón de factores que influyeron para que el proyecto saliera adelante. Como muchos han de saber, la animación independiente explotó a finales de los noventas, Flash Media Player era una herramienta nunca antes vista en el mundo de la animación digital. Hablamos de un programa sencillo, de fácil acceso para el usuario promedio y con un montón de posibilidades para crear animaciones. No por nada, ya comienzos de los 2000, cada página en internet utilizaba Flash para sus animaciones web, pero por parte de los usuarios, se vio una alza a la animación más en específico en la parte estadounidense del internet. Páginas como Newgrounds abrían sus puertas para que animadores pudieran mostrar su trabajo, y grandes referentes como yo y Cartoon estaban mostrando que se podía volver redituable al hacer este tipo de contenido. Pero en lo que nos queremos centrar en toda esta época es el hecho de que cada vez se comenzaban a ver este tipo de animaciones crudas y sin mucho detalle. No pudimos encontrar el término exacto de cómo es que se denominan estas animaciones, pero estamos seguros que los gringos tienen un término. El punto es que Flash, al ser una herramienta tan sencilla de usar, hizo que muchas más personas se lanzaran a hacer cortos o series, incluso si nunca habían visto nada acerca de animación en sus vidas. Este estilo tan amateur y tan crudo fue predominante durante los finales de los 90s y comienzos de los 2000. Era lo más usual, pero bueno, eso hablando de Estados Unidos y otras regiones. ¿Pero qué hay de Latinoamérica? Pues muchos piensan que la animación no comenzó a ser relevante ya hasta entrado los 2000. Y eso porque existió Huevo Cartoon, pero aquí es donde entra un personaje muy importante para esta historia. Sidvela, a lo largo de todos estos años, ha demostrado que es una de las personas más creativas y talentosas dentro de los creadores de contenido en YouTube, e incluso fuera de la plataforma. Creemos que está de más mencionar su trabajo, pues todos conocemos un personaje, un sketch o una canción hecha por este hombre. Sin embargo, antes de todo esto y que tan siquiera existiera YouTube, Sidvela ya estaba haciendo tendencia en esta parte tan primitiva del internet. La historia de Killer Pollo comienza cuando Sid interactúa con su primera computadora. A sus palabras, él era un niño que venía lleno de todo este humor y de toda esta onda más cargada, pues en su vida cotidiana era usual hacer los típicos chistes de morros de 13 años junto a sus hermanos. Eso fue algo que siempre lo caracterizó su peculiar sentido del humor y la facilidad de decir malas palabras. Justamente cuenta como en una visita de un primo que vivía en Estados Unidos, le mostró lo que era Flash Media Player, un simple programa hecho para hacer animaciones. Como mencionamos, Flash la estaba rompiendo en el internet del norte y era evidente que su influencia iba a terminar salpicando de este lado, siendo Sidvela uno de los precursores en este ámbito. Estamos hablando de que esto sucedió en 1998, no existían tutoriales, guías o tan siquiera otros creadores del cual basarse. Solo existían las ganas de hacer comedia y dibujos piteros, Sidvela comenzó a crear una serie de cortos llamados Killer Pollo, donde un pollo amarillo estaba en situaciones bastante extrañas, donde el abuso de un lenguaje vulgar y la violencia sin sentido, estaban a la orden del día. En un principio estos cortos nunca tuvieron la intención de popularizarse o tan siquiera ser mostrados al público. Sid lo creó únicamente como un chiste, un video cualquiera para mostrarlo a sus amigos, siendo que el primer video de Killer Pollo está totalmente perdido, pero de eso vamos a hablar más adelante. Lo único que sabemos es su premisa, siendo Killer Pollo en una celda donde mataba a otro preso que se la estaba insinuando. Sí, el humor de esta serie estaba lleno de chistes obscenos y que hoy en día serían considerados como de mal gusto, pero eso fue lo que lo hizo tan especial en su época. Este simple video fue compartido a los amigos de Sid en la secundaria, mediante correo electrónico. Se nota que debió de gustarles tanto que pronto se comenzó a esparcir por toda esta red. Un contacto se lo pasaba a otro, ese contacto se lo pasaba a sus demás allegados y así. Pues en esta época era la única forma de que un video o una canción se llegara a popularizar. Una época sumamente distinta a lo que conocemos hoy en día sin algoritmos, sin pesteñas de recomendación o tan siquiera una plataforma dedicada a subir videos. Por eso Killer Pollo es tan especial, pues tuvo la capacidad de viralizarse a pesar de todos los factores en contra. Al ver que la animación le gustó a sus amigos, rápidamente se puso a trabajar en más y más episodios. No se sabe la cuenta de cuánto llegó a ser Sidvel a la época, que fue desde el 98 hasta el 2000. Se estima que alrededor de 10 o más cortos, pero el punto es que el nombre de Killer Pollo comenzó a resonar cada vez más en el mundo, dentro y fuera del internet. Hecho que no fue pasado por alto por el mismo Sid. Por ahí cuenta que en esta etapa llegó a escuchar de sus compañeros que el creador de Killer Pollo tenía modelos y un montón de dinero, siendo que el creador de Killer Pollo era apenas un morro de secundaria. Por eso es que Sid comenzó a firmar sus videos, dejando una canción al fondo al final del corto y poniendo su famoso nombre. Ya para los 2000, el personaje y su serie estaban siendo un completo fenómeno entre la sociedad que tenía acceso a internet en ese tiempo. Los cortos se compartían tanto por correo electrónico como por el infrarrojo. Tal era la fama que Sid tomó la decisión de crear una página dedicada a subir los capítulos de la serie. Y aquí hemos de mencionar un pequeño detalle. Para este punto, Sid había perdido una buena parte de los capítulos de su serie. No lo juzgamos, pues eran animaciones cutras hechas por un niño de secundaria. Cualquiera en su posición no les hubiera dado importancia, no sabiendo que estas marcarían un momento imprescindible para la creación de contenido en nuestro país. Pero bueno, que lo hecho, hecho estaba. Así que entre los nuevos capítulos, Sid se dedicó a intentar rescatar todos los cortos que pudiera, contactando con sus conocidos y otros usuarios por medio de correo. Gracias a esto es que se pudieron rescatar algunos de los primeros videos de Killer Pollo, pero en una calidad pésima. Pues eran archivos que se pasaban de usuario a usuario y terminaban en esta deplorable calidad. Si bien todo este asunto terminó por enterrar a los viejos capítulos de Killer Pollo, su fama no disminuyó. Al contrario, con una plataforma donde poder ver las animaciones es que se volvió más popular. Ahora había un lugar donde los usuarios podían acceder y ver todo el contenido sin tener que esperar a que se la pasaran por correo. En esta época es cuando Sid Vela cuenta que usaba plataformas como Mirk, un programa que también servía como un primitivo chat. Aquí es donde promocionaba la página y seguramente es donde se volvería más popular. Y cuando decimos popular hablamos en serio. Killer Pollo era la serie de internet. Persona con acceso a una computadora. Persona que conocía a Killer Pollo. Esto hizo que el personaje estuviera presente en varios medios y que fuese conocido por personas sumamente relevantes para el mundo del entretenimiento. Principalmente podemos mencionar grandes youtubers como Goozri, que admite que la influencia de los cortos lo llevó a querer hacer contenido a la plataforma. Darka, Rulo, Barrera y casi cualquier creador que haya vivido en esta época tuvo influencia del personaje en cierta forma. Sin embargo, no son el único tipo de figuras importantes que llegaron a apreciar a Killer Pollo. Pues Jonás y Alejandro de Plastilina Mosh, el sello Happy Fi, el Elote Bárbaro y el Babo de Cártel de Santa fueron grandes fans de la animación. Esto lo sabemos gracias a que Sid ha comentado que en su época le llegaron a pedir playeras de Killer Pollo. Y para no dejar pasar la oportunidad, mandó a ser algunas y entre sus clientes estaban estos artistas. La fama y el alcance del personaje llegó a tales extremos cuando Babo decidió poner esa frase tan famosa en la rola, puro cártel pa' arriba. De igual forma, un joven Sid Vela le regaló una de estas playeras al baterista de la cantante Natalia Lafourcade y él en agradecimiento decidió ponérsela en uno de los eventos más importantes de esa época. Los premios MTV, más en específico en la edición del 2003, Sid cuenta que ese fue uno de los días más felices de su vida. A pesar de que esto pueda sonar extraño, la verdad es que tiene una explicación muy lógica. Como dijimos, Sid Vela firmaba sus videos al último con este nombre y de fondo siempre dejaba una canción que le gustara de estos artistas. Evidentemente como Killer Pollo se hizo tan viral. Por consecuente la gente también empezó a topar esas canciones y bandas, dando una publicidad tremenda a los artistas, así que la creciente escena musical de esos años estaba muy en contacto con Sid por estas promociones. De ahí que el personaje tenga que ver con este mundillo. Y no, no lo parece, pues no hay muchas personas hablando de él. Pero Killer Pollo fue una serie tan relevante como otro rollo. Los usuarios comunes amaban la animación. Los creadores de contenido se vieron altamente influenciados por la serie y los artistas más famosos usaban sus playeras en vivo. Todo era viento en popa para Killer Pollo, pero ¿qué tenía de especial? ¿Qué era eso que lo hacía diferente a las demás animaciones? Bueno, son bastantes cosas. Como mencionamos la época y el contexto, jugaron papeles cruciales para que al público le gustara Killer Pollo. Flash y sus consecuentes animaciones se estaban haciendo populares dentro de la primitiva red de usuarios que usaban internet. Era un espacio donde la creatividad y la falta de censura brindaban contenido único que hasta ese momento nunca se había visto. El problema es que la mayoría de ese contenido estaba en inglés. De hecho, estamos seguros que muchos de los más veteranos consumían este contenido sin saber el idioma, pues era lo único que había. La única animación relevante de ese periodo de tiempo y que estaba en español y sobre todo hecha con humor mexicano era Killer Pollo. Esto podría explicar su éxito a finales de los noventas. Sin embargo, recordemos que series como Huevo Cartoon comenzó en 2001. Esta última cumplía con todas las características mencionadas y mucho más. Una mayor calidad de animación, mejor producción y una cantidad más acelerada en la salida de episodios. Uno pensaría que con esta webtoon, los estándares y el interés del público se desplazaría a esta serie o a productos más elaborados, pero nada más lejos de la realidad. En la reflexión que hicimos de Beta La Verge, mencionamos que fue de las primeras series groseras y vulgares dentro de internet. Si bien fue la serie que explotó este recurso, no fue la primera. Killer Pollo desde siempre usó este lenguaje tan obsceno y vulgar, con palabras que ya todos conocemos, pero no es solo eso. También tenía chistes altamente censurables. Cosas como chistes sexuales, sobre decapitaciones y muertes, o burlas directas contra personas con diferente orientación sexual. Ya saben por dónde va la cosa. Con esto dicho, pareciese que Killer Pollo nada más era un montón de cosas ofensivas sin sentido, metidas en animaciones cortas y feas, y de hecho tienen toda la razón. Eso es Killer Pollo en su máximo esplendor. Y si se preguntan por qué daba risa, la respuesta es fácil. El antihumor se trata de una de las ramas de la comedia más utilizadas. Para resumir un poco, el antihumor se basa en jugar con las expectativas del espectador, siendo que en la mayoría de los casos el remate es que no haya remate, dándole mayor prioridad al absurdo y a la ironía. Parece complicado, pero es tan simple como ver a un niño con senos pelear con un pollo asesino mientras Chabelo se roba su troca. Nada en este escenario tiene sentido. De hecho es hasta shockeante, pues todo está desabrido y sin ninguna conclusión satisfactoria. Pero esa es la gracia, preguntarse qué chingados acabas de ver y solo reírte por lo absurdo y hilarante de la situación. Todo Killer Pollo se basa en esto. Seguramente Sid Vela no tuvo contemplado hacer esto desde un principio, pues se trata de simple humor bizarro salido de la mente de un adolescente. Pero sin querer hizo de esta serie uno de los máximos exponentes del género. Aparte tenemos que sumar su estilo artístico, tan amateur y lleno de tantos errores básicos. Hace que simplemente se acentúe el absurdo en cada escena. Muy bien, hasta este punto suena como que Killer Pollo estaba apuntando para ser el gran cartoon de internet. El que iba a ser recordado por el resto de las generaciones por sus grandes aportes a la cultura popular de México. Y ser una de las primeras representaciones latinas en todo el mundo de la animación web. Sin embargo la popularidad del personaje y su recuerdo se difuminó rápidamente. Pues para 2004 Sid Vela abandonaría el proyecto para dedicarse a otras cosas. Poniendo todos sus esfuerzos en su carrera de actuación. Algo crucial pues sin nuevos episodios y sin un soporte adecuado a la plataforma. Es que el personaje ahora si comenzaría a ser desplazado por otras series u otro contenido. Sin embargo hemos de mencionar que la serie era tan extraña y tan choqueante. Que aún tenía ese potencial para atraer a cierto público. No por nada muchos usuarios seguían descargando y compartiendo los capítulos. Pero el punto donde se perdió mucha de esa popularidad fue con la llegada de YouTube. Para 2006 ya era mayor la población que tenía acceso a internet. Y buscaba en línea cosas para entretenerse. YouTube estaba en esa etapa llena de videos amateur de personas haciendo cualquier cosa. No nos vamos a meter de lleno en el contenido general. Pero si nos centraremos en la animación. Pues para 2006 Flash no solo era el programa más popular para hacer animación. Sino que la compra por parte de Adobe hizo que la herramienta fuese más accesible. Fácil de usar y con un montón de funciones más. Haciendo que la era dorada de la animación en YouTube comenzara. A eso le tenemos que sumar el hecho de que había muchas personas que tomaban animaciones. De otras páginas como Newgrounds y la resubían a la plataforma. De hecho hubo usuarios bastante listillos que decidieron doblar por primera vez mucho de este contenido. Que por un tiempo fue exclusivo de la parte inglesa. Pero Killer Pollo no estuvo ahí. No estuvo en esta época donde la creatividad y la libertad para hacer animación estaba en su punto más alto dentro de internet. Pues ahora había una página exclusiva de videos que promocionaba tu contenido. Y que se estaba haciendo bastante popular entre el público general. Eso sí, no vamos a ignorar el hecho de que muchos usuarios decidieron subir algunos capítulos que tenían guardados. Siendo que estos llegaron a ser vistos más no populares en YouTube. Es cierto que estaban subiendo contenido sin permiso del autor original y que ninguno daba créditos. Pero gracias a ello se han podido salvar algunos de los cortos más importantes para la historia de Killer Pollo. Uno pensaría que este sería el final de Killer Pollo. Pues si bien Sid Vela no continuó con la serie en YouTube. Sí que se volvería más viral gracias a su canal propio en esta página. Más que nada gracias a Galaxia. Un personaje que inventó durante esos años de carrera. Ya habían pasado más de una década desde la última vez que se había oído hablar de Killer Pollo. Pero Sid decidió que sería bueno recordar al personaje. Como una especie de homenaje. Como una despedida. Como un intento de revivirlo. No lo sabemos. Pero lo que fue 2014 y 2015 fueron fechas importantes para la serie. Primero Sid anunció una app oficial del personaje para dispositivos móviles. Un juego simple donde el jugador debía saltar y ir matando todo lo que se le ponía enfrente con dos botones. En el mismo apareció una buena parte de los personajes que pudimos ver en los cortos como enemigos. Y poco más tenemos que decir del título. Pues se trata de un juego para celulares sin pretensiones. De hecho le hace honor a las animaciones de antaño porque también está dibujado con las patas. Pero eso sí, es entretenido volver a escuchar a Sid Vela diciendo las frases icónicas de Killer Pollo. Pero más importante que eso fue el lanzamiento de Killer Pollo Dimensions. Esta era una nueva temporada completamente renovada que, por lo que pudimos ver, estaba proyectada para ser una temporada extensa o por lo menos con varios episodios. De hecho en su producción estuvieron involucrados estudios tan importantes como lo es Niño Güero y Atun, apoyando con la producción. Pues en esta temporada Killer Pollo cae en una nueva dimensión por culpa de Pipe. Un comediante que fue humillado por el pollo en el pasado. Siendo que todo el argumento se basa en el que Pipe de la otra dimensión ha estado capturando los Killer Pollo del multiverso o algo así. Decimos esto último porque la mayoría del tiempo solo hay escenas hilarantes con un montón de groserías. Así como nos tenía acostumbrado la serie original. Solo que esta vez mejoró la calidad de animación y todo se desarrollaba en un entorno 3D. Si bien esto puede sonar como que la esencia de la serie se perdería. La verdad es que no es así. Los escenarios eran tan cutres que encajaban bien con los diseños de Killer Pollo. Aparte de que ese rediseño que recibió todo el elenco los ponía a la altura de las animaciones contemporáneas. Ya no tenían que envidiarle nada a Vete a la Verge o a Negas. Es cierto que solo los viejos fans vieron esta nueva temporada. Pero era suficiente para volver a catapultarla como un hit dentro de la animación latina. Al fin y al cabo estaba hecha y promocionada por Sid Vela. Uno de los más grandes youtubers de ese momento. Pero por lástima para todos nosotros el proyecto nunca continuó. Fueron un total de 4 episodios los que se produjeron en lapsos de tiempo muy prolongados. Lo que hizo que el interés del público se disipara. Nunca sabremos por qué se canceló la serie. Algunos apuntan a que los guiones e ideas que entregaba Sid Vela eran constantemente corregidos por ambas animadoras. Pues los videos ya no eran pasados por correo. Ahora estaban subidos en una plataforma y tenían que cumplir con ciertas reglas. Según esto provocó algunos roces entre el equipo y prefirieron no seguir adelante. Una lástima porque el proyecto no solo traía de vuelta la serie más importante para la animación web. Sino que estaba hecha por personas tan talentosas y conocidas dentro de la comunidad de YouTube. Se puede decir que ese fue el fin de Killer Pollo. Por lo menos de forma oficial. Pues a lo largo de los años nos hemos topado con algunos videos hechos por fans. Desde animaciones nuevas hasta una especie de reinterpretaciones hechas con Miku, Miku y Dance. Si bien una gran parte de los usuarios han olvidado por completo a la serie y al personaje. Aún existen fans que le rinden homenaje a uno de los grandes hitos de la animación latina. La simple historia de un pollo inyectado con esteroides y que se dedicaba a matar gente por las calles de Culiacán. Fue y siempre será un par de aguas dentro del internet. El mundo de la animación y de la cultura popular en México. Un fenómeno que nunca se ha vuelto a repetir y que jugó un papel fundamental para que grandes creadores de contenido se animaran a lanzarse a este mundillo. Y que por consecuente inspiraran a otros creadores. Es casi imposible de mencionar la importancia que tiene esta webserie dentro del mundo actual. Unas cutres animaciones hechas por un morro de secundaria en Culiacán cambiaron por completo la historia del contenido en Latinoamérica. Es una lástima que sea tan importante y que no tenga la relevancia o el crédito que debería de tener. Sin embargo estamos seguros que muy en el fondo siempre será recordado. Ya sea por comentarios de usuarios veteranos. Por fans que le dedican homenajes. O por estar presente en el humor de internet. Y eso es lo verdaderamente importante.